Claro y preciso fue el jefe de la décima zona policial de carabineros de la región de Los Lagos, el general Eduardo Weber, al ser consultado por hoy noticias con respecto al funcionamiento de las cámaras de televigilancia, que de las 25 que deberían estar operativas en Osor, no solo un 40% de ellas lo hace, y el resto no por falta de personal. Según el general Weber, existe un compromiso entre las municipalidades y carabineros para colaborarse entre sí en la operatividad de las cámaras de televigilancia, contratando personal civil, por ejemplo. Cuando comenzó todos estos acuerdos con los municipios, se postulan a proyectos. Estos proyectos son de fondos regionales, ya sea por vía municipalidad, vía gobierno provincial o intendencia regional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero los acuerdos siempre están en que nosotros colocamos parte del recurso humano y también es bueno que las municipalidades, y así se hacen santidad de otras ciudades, colocan parte del recurso humano y también absorber parte de la santidad que hay en cada región. Pero aquí está un lugar bien puntual que no hay ningún recurso humano facilitado para cumplir esa función por parte del municipio. Es el alcance que hizo el prefecto. Pese a ello, dijo el general Weber, carabineros está haciendo todo lo que esté a su alcance para corregir lo que ocurre, pero de acuerdo a la disponibilidad de personal. Se corrigió que las cámaras tienen que estar funcionando a las 24 horas, pero es ahí que no están funcionando con el recurso completo. Eso es el apoyo que se está pidiendo, ¿verdad? Colpeando la puerta al nivel local, ¿ya? Que también ellos pueden presentar un recurso humano con cierto perfil, cargó los capacita y se hace un mix. Ahí está la interacción con la sociedad civil y la institución. Que es bueno, porque también los que son civiles aprecian y aprenden este trabajo de registro y de resguardo, ya tan importante que en un momento determinado también pueden ser un medio de prueba para la persecución penal. Entonces, ahí es la cooperación, la coordinación y cooperación que nos utilizan puntualmente de la municipalidad. Las declaraciones del general Weber fueron formuladas tras participar de la ceremonia de entrega de becas a dos estudiantes de educación superior, hijos de dos suboficiales de la Prefectura de Carabineros de Osorno, que con esfuerzo han sacado sus estudios, logrando buen rendimiento académico, dijo. No se puede quejar, uno siempre, yo creo que todo el mundo debe agradecer cuando tiene una fuente laboral y de desarrollo profesional, ¿ya? Nos cuesta a todos, ya como a cualquier familia, pero también están estas instancias de apoyo que son buenas, bien recibidas y que van a apoyar a nuestra familia en el crecimiento. Yo creo que cuando uno puede invertir en educación, es lo mejor. Se trata de los jóvenes Eduardo Felipe Baimasoto, alumno de quinto año de Medicina de la Universidad de San Sebastián, hijo del suboficial Juan Baima Aguilar, funcionario de la Primera Comisaría de Osorno, y de la joven Francisca Neira Lalcón, estudiante laboratorista dental de la Universidad Santo Tomás, hija del suboficial Alex Neira Bello, de la Segunda Comisaría de Río Negro. Ambos recibieron de manos del general Eduardo Weber, sus becas que les permitirán estudiar con mayor tranquilidad para pagar sus aranceles, a través de la Dirección de Bienestar de Carabineros, de la Corporación de Ayuda a la Familia, y a la que pueden postular todos los años, siempre y cuando mantengan un excelente comportamiento académico.